Y el exilio venezolano en Miami le respondió, le salió al paso Nicolás Maduro, quien ha comenzado una nueva cacería para identificar a los que integran estas organizaciones en el sur de la Florida. Ellos dicen que esto es por apoyar las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios de su gobierno, así que Luis Alfonso Fernández nos va a explicar con más detalle. De la derecha, en Miami, donde piden más sanciones contra Venezuela... Maduro vuelve a la carga, pero esta vez enfilando sus baterías contra el exilio venezolano en Miami. Hay que ver quiénes firman ese comunicado pidiendo que declaren a Venezuela un narcopaís. Hay que buscarlos con nombre y apellido, mostrar sus caras en cadena nacional, porque es una alta traición a la patria. Maduro se refiere específicamente a la organización de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, presidida por José Antonio Colina, quien emitió una solicitud ante el Congreso estadounidense para que declare a Venezuela como un narcogobierno. Esta actitud de Nicolás Maduro de defender constantemente a quienes están señalados de traficar con drogas en Venezuela es lo que nos lleva a pedir al Congreso que se catalogue de la forma correcta a Nicolás Maduro y a su régimen, no al Estado venezolano ni a la población venezolana que está sufriendo las consecuencias de un narcorregimen como el de Nicolás Maduro. Y es que el mandatario mostró su indignación ante las nuevas sanciones ordenadas por la Casa Blanca contra funcionarios de su gobierno. A mí ningún gobierno de este mundo me ha hecho ni le aceptaría ninguna petición que tenga que ver con la política de la patria venezolana. Y hasta enviará una misiva al presidente Barack Obama de quien dice desconoce la realidad de Venezuela. He reiterado, le voy a enviar una carta al presidente Obama, me voy a asegurar que le llegue a sus manos, le voy a enviar la original en español y personalmente voy a revisar en inglés, no vaya a ser que le cambien la traducción allá y le pongan lo que no es. Para América Noticias les informó a Luis Alfonso Fernández. Luis Alfonso Fernández.